Te despojaste, todo dejaste en el jardín del Getsemaní En gran angustia el cielo escucha la decisión del sábado Dejaste el trono, te humillaste tomando mi culpa y condenación Con gotas de sangre la guerra ganaste Llevando cautiva la cautividad Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre está aquí, está aquí En soledad clamaste al Padre Hagas en mí tu voluntad Fue una batalla, la muerte rugía Y en tu silencio el infierno cayó Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre está aquí Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre está aquí Oh la sangre de Jesús 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 Por su llaga Fuimos sanados En su sangre Está mi milagro Vamos Por su llaga Por su llaga Por su llaga Sí, Señor Jesús Fuimos sanados Oh la sangre En su 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 sangre Está mi milagro Está mi milagro Vamos ¡Declado! Por su llaga Por su llaga Fuimos sanados Sí, Señor Sí, Señor En su sangre En su sangre Está mi milagro Oh la sangre Oh la sangre En su sangre Preciosa Oh la sangre En su sangre Oh la sangre preciosa 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 Sangre Está mi milagro Oh la sangre En su sangre En su sangre Oh la sangre De Jesús Preciosa sangre Preciosa sangre Está mi milagro Oh la sangre Oh, 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 levanta tu voz y cantas Oh, 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 esta es tu conclamación Oh, 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 la sangre de la madre en la cruz Oh, 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 tenemos libertad en Cristo Oh, 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 nos salgan torrentes de libertad En treinta y dos, vamos a estar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Preciosa sangre está aquí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.